Cállense que le estoy haciendo una sorpresa, un regalo a Camila que ya ni se imagina ¿Cómo ya? ¿Ya? Está oscuro ¿Abro? ¡Hola mis amores! Bienvenidos a otro vlog Mis amores, sé que hemos estado haciendo mucho, pero que mucho vlog Pero es que han estado pasando muchas cosas en esta familia Y hoy mis amores, Puchi y yo estamos de aniversario Ahora mismo es muy, pero que muy difícil de verdad Hacer como que una reservación en un restaurante Y poder hacer todo lo que uno antes podía hacer en un restaurante Que si una reservación, quizás traer música y todo este tipo de cosas Y bueno, ahora es totalmente imposible Así que bueno, ya por ahí yo sabía que la parte de la comida iba a tener que hacer aquí en la casa Pero bueno, después yo diría, ay, tengo que hacerle algo más especial a Puchi Y ahí es cuando viene Epi y Ben Y hace todo lo que tú te imaginas Lo hace realidad Mis amores, Puchi ama con locura y compasión la pelota Y yo no soy tan, pero tan amable a la pelota Ah, bueno, tan amorosa a la pelota I'm a princess Pero bueno, por él mis amores A mí se me ocurrió hacerle un picnic Pero que veamos una película Ahora van a estar viendo el montaje Así que a mí se me ocurrió Que viéramos un juego de pelota Mis amores, atrás En el estudio Porque ustedes se están dando cuenta Que estamos en el estudio En el estudio que estamos decorando Como de princesas Mis amores Vamos a tratar de ver un juego Les digo que vamos a tratar de ver un juego Porque de verdad que se me ha hecho Un poco complicado Ustedes saben que yo Tecnológica Cero Y la tecnología Un punto y cien punto Yo X en eso Pero bueno Yo contraté a unas personas Que sí saben de la materia Así que vamos a ver Cómo quedó Esta sorpresa Pero antes Los voy a dejar Con el montaje Como pueden ver Miren Aquí está mi amiga María Haciéndome las trenzas Mis amores Porque la idea principal Era hacer algo así Como que Boho chic Todo bohemio Pero bueno A mi esposo le gusta Y él ya está aquí Y se está bañando Así que tengo que hablar Más internos A esa sorpresa Y Bueno Me voy con las trenzas Pero no es nada boho No voy a poner nada así De Que tenga que ver con el tema Lo que viene es un juego de pelota Y bueno Para que vaya así Como que acorde Mis amores Hay un calor Aquí en Miami Que esto se está Derritiendo Pero casi casi Él va a salir del cuarto Y les voy a poder enseñar Cómo quedó todo Cállense que le estoy haciendo Una sorpresa Un regalo a Camila Que ella ni se imagina Ella no se espera Lo que le estoy haciendo Ya estoy lista Como vieron Ya tengo las trencitas hechas Así que estoy esperando A que Puchi salga del cuarto Para poder llevarlo Allá atrás Y vea la sorpresa Vamos a buscar Puchi Puchi No es que no puedo ir para allá No quiero ir para allá No quiero ir para allá No quiero ir para allá Mi vida Edi yo creo que deberías ir adelante Para que veas su expresión Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios mío ¿Qué será? Sí Ay Dios Tiene los ojos No quiero ir para allá Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ah Walu Walu Salt Sol A ¿Verdad Lo Quach Ocho Mi amor Y por allá hay pizza. Y ahorita vienen los gorditos también a comer pizza. Qué cosa más linda. Vamos a poner las tortitas que no faltan. ¿Viste cómo está esto? Entero. ¡Mira cómo va! ¿Te gusta, eh? Está rico. Miren, él quedó amando todo lo que le hice. Mi amor, ¿te gustó? ¡Ahí viene la pelota! Miren esto. Miren esta belleza que me estuvieron haciendo. No, 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 no. Esto es de Lulis. Esto es de Patio Le Fromage, mis amores. Díganme si no es para morirse. Tiny details. Díganme algo de tiny details. Tiny details. De verdad que está en el tiny detail. Miren, miren esto. ¡Ay, me muero! Me muero de amor. Miren esos flancitos. Pushy ama este tipo de palomitas. Yo amo este tipo de palomitas. Miren, miren. La sangría está que se quiere, miren. Romper. Y miren. Miren. Miren cómo va la sorpresa. No les puedo ni decir cuántas pizzas ya hemos pedido. Amor. Mis amores y acabamos de entrar, de ver el juego y toda la sorpresa. Estuvo demasiado, demasiado increíble. Yo creo que uno de nuestros mejores aniversarios. De verdad que sí. Qué rico la pasamos. Y ahora Pushy dice que me tiene una sorpresa. Otra sorpresa. Otra sorpresa. Vamos a ver. Tierra los ojos. No tengo que tirar los ojos. No, ya. Ya. Está oscuro. Abro. Mi amor. Qué linda. Espérate, esto es para yo caminar, ¿no? Descalza ahí. Descalza. Hola. Mi amor. Qué bello. Lo amo las flores. Estas fueron las flores de la voz de nosotros. Me amas. Pero va a ser una sorpresa de mí también. Tu le diste esto que yo te voy dejar por aquí? No. Léelo Y yo te tengo otra sorpresa Estamos llenos de sorpresas hoy Los puchis Oh my god ¿Qué? Miren todo lo que escribí Mis amores, miren cómo me queda el pelo Cuando me quito las trenzas Me queda así todo rizadito Y a mí me encanta, me encanta, me encanta Que me quede así Bueno, miren, esto fue lo que yo me compré Más o menos lo pueden ver ahí Bueno, aquí van a poder ver mejor lo que me compré Me estuve comprando esta batita Esta batita fue de Victoria's Secret Les cuento que la experiencia en Victoria's Secret fue bastante rara Mis amores, no me dejaron probarme nada Así que fue a ojo de buen cubero Y bueno, me compré esta batita, miren Es como transparente ahí atrás Y yo voy a abrir Y yo espero no verme muy desnuda cuando ustedes me vean Miren ¡Tarán! Me estuve comprando este body Y miren, ustedes que siempre me preguntan que cómo me quedaron los cenitos Ahí más o menos lo pueden ver, mis amores Lo pueden ver más de cerquita para que me lo vean mejor Es transparente aquí Y transparente aquí Es bien alto El corte es bastante alto Pero bueno, yo lo encontré bastante bueno para la ocasión romántica que tenemos en esta casa hoy Mis amores, espero hayan disfrutado mucho este vlog como yo he disfrutado hacerlo para ustedes Estamos en cuarentena, estamos en tiempos muy, muy diferentes Pero yo creo que siempre hay tiempo para el amor Y para las personas que nosotros queremos Y sobre todo nuestro esposo La persona que uno en la vida Uno no puede escoger a la familia Ni puede escoger a los hijos Pero sí algo, sí puedes escoger Es a tu pareja A tu esposo A quien tú decides que camine contigo en la vida Así que nada Yo quise hacerle algo así especial a Pushi Aunque me hubiera encantado haber ido a un hotel A un restaurante A una fiesta Yo creo que esto fue algo fantástico, fantástico Así que los invito Los exhorto también a ustedes A que hagan cosas así bonitas en su casa Y salgan de la casa, ¿no? Muchas veces no usamos nuestro patio Y nuestro patio siempre está ahí esperándonos Miren, miren esto ¿Ustedes creen que aquí haya algo romántico con estos dos? A mí me da mucha, mucha gracia esa cama Y que Pushi va a dormir en esa cama hoy Miren a estos dos, Dios mío Ay, mi madre Bueno, ahora sí Ya me voy a despedir Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado El mundo de Camila El mundo de Camila